Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa St. Elmo, se ha quedado en la última posición. Va el tortillo de Bud Buffer a buscar la punta. Flying Drummer por fuera se le está colocando. Load Expectation en el tercer puesto. Se moviliza Close Up para el cuarto lugar. Avanza Dual Tref. En el quinto se ha colocado Miss Shaloff y se quedan en las últimas dos posiciones. Bryleef último lo está haciendo St. Elmo. Vaga al terreno de la recta de enfrente en Santa Anita Park. 24 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Low Expectation número 9 por fuera y por dentro el número 8 Flying Drummer. En el tercer puesto continúa Close Up. Para el cuarto se moviliza Dual Tref. En el quinto lo está haciendo el chileno Miss Shaloff. En la penúltima posición sigue Bryleef último St. Elmo. La media milla la pasaron en 47-3. Sigue la fuerte lucha por la primera posición. Por dentro Flying Drummer. Por fuera el ejemplar Load Expectation. En el tercer puesto sigue Close Up para el cuarto Dual Tref. En el quinto se está quedando Miss Shaloff. Y no avanzan desde la penúltima y última posición Bryleef y St. Elmo. La lucha se mantiene en 1-11-3 para los 6 furlones. Por dentro Flying Drummer. Por fuera Load Expectation. Trata ahora de embalar el número 4 Close Up junto a Dual Tref. Cuando ingresan a la recta decisiva. Por dentro Flying Drummer. Y por fuera Load Expectation. En el tercer puesto está Dual Tref. Busca por dónde meterse Close Up. Pero ya toma distancia en punta. El número 8 Flying Drummer para Bud Buffer. El tío Bob con Kyle Frey. El 8 Flying Drummer. El segundo lugar corresponde a Close Up. En el tercero Dual Tref. Cuarto Load Expectation. Quinto Bryleef.